Pegarle a Manuel Barlet a seis días de que se fuera López Obrador es un mensaje brutal. Y además, en el caso que ha sido comentado en innumerables reportajes, investigaciones, documentales, series, películas, la relación que tenía Manuel Barlet como secretario de Gobernación con el cartel que en aquel entonces había formado Miguel Ángel Félix Gallardo y que aglutinó por primera vez a todas las organizaciones criminales del país en un solo sindicato. Eran de verdad, le ganaron a Pablo Escobar inclusive. Y esto no podía ser posible sin el apoyo del gobierno federal. Así que había alguien, alguien en el gobierno, una pinza, un enlace, un patrocinador, alguien que fue señalado de proteger a esta organización criminal y que finalmente el poder los enloqueció y se les salió del control cuando tomaron la decisión de capturar, torturar y asesinar a la gente de la DEA, el Quique Camarena. Ahí las cosas cambiaron radicalmente y pasó Estados Unidos de ser un país observador y pasivo a convertirse en un país activo e intervencionista. Dijera López Obrador. Pero cambió, la verdad es que cambió el rubro, el rumbo de la política entre ambos países en cuestión de seguridad. Y la cacería a los autores fue brutal. Brutal con las consecuencias del desmantelamiento de esta organización que le había dado tanto, tanto, a todos los que estuvieron en ella y que rodeaban a ella. Gobernadores, diputados, directores de policía, banqueros, empresarios que la abandonan. Bueno, fue una industria criminal que, insisto, le ganó a los propios señores de Colombia porque en México habían logrado convertir esto en una verdadera industria con marca registrada, con un organigrama y operaban con una impunidad brutal. Pero esa impunidad se acabó cuando perdieron el control. Y Manuel Barlet, Manuel Barlet ha señalado como parte de esta conspiración para lastimar, lastimar hasta hacerlo morir al agente mexico-americano, el Quique Camariano. Brutal. Desclasifican un documento que lo involucra. E insisto, el mensaje a unos días de que se vaya López Obrador es brutal. Brutal. Y además confirma, confirma las sospechas de todos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué López Obrador lo ha protegido tanto?